Hola, ¿qué tal? De nuevo por aquí para presentaros una nueva receta que hoy he hecho otro Baskooking para adelantar comida, como os digo, para la semana. Y más ahora en los tiempos que estamos por la subida de la luz, pues qué mejor que preparar la semana o un sábado o un domingo y así tenemos todas las semanas cubiertas y no gastamos la misma luz que si la hacemos el sábado o domingo. Empezamos y voy a hacerlo, como siempre os digo, cuando yo hago un Baskooking, receta por receta y luego ya os pondré la foto al final de todo lo que he hecho. Empezamos. Primero vamos a hacer una ensalada de pimiento y empiezo explicando cómo los envuelvo y los pongo en el baroma. Les explico cómo lío los pimientos para ponerlos al vapor. Tengo solo una mano, los tengo liados y los pongo al vapor. Liaditos los pongo en otra padera. En el baroma, digo, en el vaso he puesto litro y medio de agua. Pongo el baroma en su posición. Programo 25 minutos, baroma y en velocidad 2. Y mientras que en el fren, lo veis, me va a hacer esto, yo voy a seguir cocinando en la termomé. Pasados los 25 minutos, ponemos los dos huevos duros, los voy a poner uno aquí y otro ahí, para que se me hagan los huevos al mismo pad que los. Y los programo otra vez. Y ahora los programamos otros 20 minutos, a baroma y en velocidad 2. Y continúo yo con las demás recetas. Mientras que los pimientos se están haciendo en el fren, que estoy haciendo los pimientos pasarlos, voy a hacer un arroz, que es el que nos vamos a comer hoy. Y es arroz cremoso con gambones, salmón y verduritas. Y os digo, aquí tengo una cebolla y un diente de ajo, dos pimientos verdes que no tenía rojo y era unos 150 de rojo y 150 de verde. Como no tengo, lo pongo todo verde. 200 de arroz de grano redondo, los gambones. Y aquí tenemos, te pones 100 de calabacín, 100 de champiñones y no sé si era 150. Yo es que ya sabéis que lo pongo según, porque te pones 100 de calabacín y yo he puesto un calabacín chiquitín. Y que los champiñones los que tenía por la casa. Salmón tenía un filete, lo cortaba y que no le he pesado exactamente lo que pone en la receta. Y luego aquí tengo agua, como sabéis que yo cocino a mi manera. Empezamos. Nos dice primero que pongamos los dos dientes de ajo. Damos a siguiente y nos dice que piquemos. Dos segundos al siete. Ya tenemos el ajo aquí picadito. Y ahora nos dice que pongamos la cebolla. Siguiente, los pimientos. Mira, he tenido que sacar la cebolla porque te dice que la cortas a trozos igual que el pimiento. Porque como lo vamos a freír en alta temperatura, es bueno picarlo con el cuchillo mejor que con la máquina para que la verdura no suelte los jugos y así nos salga más doradita el sofrito, ¿vale? Ese es el truco. Picarlo a mano, aunque luego lo vamos a triturar. Podemos o bien triturarlo o picarlo más picadito. Pero ya está frito. Ya no es lo mismo que echarlo crudo. Y al picarlo, suelta el agüita este y entonces nos sale el dorado tan rico, ¿vale? Ahora nos dice que pongamos el aceite. Que son 50 de aceite. Que echar en polis más no pasa nada, ¿vale? O menos. Bueno, menos no. Mejor. Un pelis más que menos. Le damos a siguiente. Y nos dice que coloquemos la rejilla en el vaso. ¿Lo veis? Yo ya la tengo aquí colocada. Y entonces cuando ya la tenemos puesta, le dice hecho. En la TM31 y en la TM5, pues a varumar. No hay otra, porque no tenemos la alta temperatura, digamos, ¿no? Entonces le vamos a dar aquí y se nos va a hacer freír en 8 minutos. Y en TM5 y en TM31 ponerle 10 minutos a varumar. Para que veáis que aquí en la TM26 se para para calentar. Y si sentís un poquito, ya está calentando. Pero está parada. No mueve las cuchillas, no se mueve. Y ahora, ¿verdad? Ya empieza a moverse. Una vez ya sofrito, ahora lo voy a triturar y voy a seguir con el siguiente paso. Ahora, bueno, se pone 6 segundos en velocidad 4. ¿Veis? Lo tenemos triturado y ahora le ponemos los gambones o los langostinos. Da igual. Siguiente. Ahora, 3 minutos a 120 grados. Giro inverso en velocidad cuchara. Ahora le ponemos los 200 gramos de arroz redondo. Le voy a poner sal. Si la veis rositas, porque es del Himalaya, de esta que es la que me gusta a mí. Y una cucharadita de pimienta. Ahí. Y le ponemos 650 de agua. Ahora nos pide que pongamos el recipiente Varuma arriba en el vaso. Yo ya lo tengo puesto aquí, con mi perdurita. Y ahora, le vamos a dar a siguiente. Y nos dice que pongamos los 100 de calabacín, que ya lo teníamos. Los 100 de champiñones. El jamón fresco. El salmón. Jamón, no, perdona. Salmón fresco. Que ya lo tenía también. Tapo. Y ya tenemos aquí. 15 minutos a Varuma. Giro inverso en velocidad cuchara. A esperar. Terminado el tiempo, ahora ya tenemos aquí lo que es las verduras y el salmón. Y lo vamos a echar en una fuente que la tengo aquí. Y después le ponemos el arroz por encima. Voy a ver. Tengo aquí puesto todo el salmón con las champiñones y el calabacín. Y ahora le agrego los del brazo, que lo tengo aquí para que lo veáis. Se lo agrego por encima todo el arroz. Y es verdad que este arroz es para hacerlo y comerlo en el momento, ¿vale? Y ahora con la espátula lo voy moviendo para mezclarlo todo junto. Y ya tenemos el arroz para comérnoslo ahora mismo. Luego continuaré con las demás recetas, ¿vale? Los pimientos han terminado y ahora voy a hacer un lomo a la sal. Y os digo ingredientes. Aquí he puesto una cucharadita de romero, otra de tomillo y otra de orégano, pimentón y pimienta. Y pimienta y nada más. El lomo que tiene más o menos, me parece que tiene 100 kilos y 100 gramos, que lo he pesado antes. La sal que es gorda y el agua para el vaso. Así es que empezamos primero poniendo el sal en todo este preparado de especias. Lo vamos embadurnando. Voy a dejar la cámara para que yo pueda embadurnarlo bien, ¿vale? Y ahora sigo. Ya lo he embadurnado bien y ahora ya lo he puesto en el recipiente de Varoma con la capa de sal. Y ahora le voy a poner la otra capa. No sé qué es esto, lo voy a quitar. ¿Veis? Ya la tengo bien pretita, bien puesta, cubierto todo el lomo que no se vea. Y vamos a ponerlo en el recipiente, digo, a taparla y a ponerla encima del vaso. Como yo voy a seguir trabajando con la máquina, pues con el frame, como son 50 minutos, pues me ayuda, ¿ves? Y lo voy a poner en velocidad 2. Y mientras, pues tenemos ahí 50 minutos para cocinar en el... Bueno, pues ya los tengo todos peladitos y ahora, mirad, yo le hago sus tiritas, ¿ves? Y ahora si las queréis más largas o más cortas, como ya os guste, yo me gusta así, pues la he hecho a la... Donde las voy a poner. Y una ensaladita, la ensalada está muy rica. ¿Veis? Ahí. Y ahora voy a poner, primero voy a picar la cebolleta, ¿la veis? Una cebolleta pequeñita. La pico yo también en la termovil, le pongo 3 segundos. Y la pongo al 5. Tengo la cebolleta, ¿la veis aquí? Es muy poquita. Y la echamos... Aquí, picadita, picadita. Ahí. Ahora le ponemos los dos huevos duros, ¿los veis? Y vamos a hacer lo mismo. Lo picamos. Y esto le voy a poner dos segundos al 4. Al 3. Al 4. Se me ha picado. Voy a mirar, a ver. Mirad, he ido tan despacio. Le voy a dar un toque más. No hay 1. Al 4. Venga. Y ahora le echamos el huevo. ¿Veis? Ahí, picadito. Le ponemos el atún. Le ponemos el atún. Atún. Le pongo una cucharada de aceite. Digo, de aceite de vinagre, ¿lo veis? Una cucharadita de vinagre. Y dos de aceite. No, y tres de aceite, perdón. Tres de aceite, ¿veis? Una. Dos. Y tres. Que queréis evolucionarlo y ponerse evolucionado, también lo podéis. Le ponéis la poquita de esas, que yo soy... Le pongo muy pocasas, porque luego prefiero, si queda más sosa, verla, ¿veis? Y ya tengo mi ensaja de pimiento, para meterla en la derecha. Ahora me va a hacer falta coser huevos, porque como voy a hacer salmorejos, y me gusta tenerlos para las ensaladas, pues voy a poner en modo cocción de huevos. Y como veis, he metido siete huevos, con agua y en las cuchillas. Esto solo se puede hacer con el TM6. En el TM5 tendríais que ponerlo en el cestillo, porque si lo ponéis en las cuchillas, pues posiblemente se rompan. Porque aquí en el TM6 se paran las cuchillas y no se mueven. Pero en el TM31, en el TM5, se mueven y se pueden romper los huevos. Así que los metéis en el cestillo, los cubrís de agua, y ahora vamos a ver el tiempo que necesitan, porque yo los quiero duros. Vamos a ver. Nos venimos aquí y le damos a cocción de huevos. Y aquí ya nos dicen, pasados por agua, moler, medio, medio duro y duro. Yo los quiero duros. Pues ahí ya, la máquina se pone ya solita. El tiempo, ¿lo veis? Aproximadamente 19 minutos. Y esperamos a que se hagan. Y aquí tengo, para que veáis como han quedado los huevos, voy a guardarlos, que estos los voy a dejar que se enfríen. Para luego tenerlos, como os digo, para cuando me hacen falta frío en la nevera. Entonces, aquí, y mientras os digo lo que vamos a hacer ahora, que es la ensalada de garbanzos. Necesitamos, pues garbanzos, dos huevos que ya los he pelado, palitos de cangrejo, le pongo lechuga, pimiento, cebolleta, aceite y vinagre. Empezamos. Lo primero que voy a poner, la lechuga. Le ponemos un poquito de agua, para, como ya sabéis, cuando es de lechuga, acelga o algo, para picarlo mejor con agua. Que se pique mucho mejor. Segundo al cuatro. Y lo he puesto a escurrir, la lechuga, la he escurrido. Y ahora después la pondré en los garbanzos. Nos dice que pongamos la cebolleta. Y el pimiento verde y el pimiento rojo. Yo tengo solo verde. 50 y 50, ¿vale? Sal. Una poquita de sal. 50 de aceite. 25 de vinagre. Yo le pongo de manzana, ¿vale? Cuatro segundos a los cuatro. Ponemos la vinagreta, que es que no la había dado y me quería que la había dado. Ya la tenía, esto ahí está. No lleva ni huevos ni palitos, pero yo me gusta ponerle. Entonces yo le pongo un paquetito de estos que llevan, pues mira, dos, tres, cuatro, seis, siete y ocho palitos. Y los dos huevos, los voy a picar en dos tandas. Los palitos, cuatro segundos a los cuatro. Y se los pongo a los garbanzos. Pongo los dos huevos y lo mismo. Y repito la operación. Cuatro segundos a los cuatro. Y le pongo los huevos. ¿Veis? Ahí pica y ahora lo muevo todo bien mezclado. Aquí tenemos la ensalada de garbanzos, que yo ahora lo que voy a hacer es que veis que el huevo es verdad que parece, lo tenía que haber cortado más gordito, pero parece enteramente que es como dice fuera arroz. Pero bueno, es huevo. Lo voy a meter en un tupper, porque ya os digo, esto lo meto en la nevera y luego voy, pues comiéndolo. Cuando llegamos, que no tenemos que comer, ¿cuál es? Ensalada. Me había olvidado que tengo el lomo que se había terminado y me he puesto con la ensalada y lo tenía todavía así. Apartado, voy a sacarlo del azar y lo voy a cortar, para que lo veáis. Lo voy cortando, es que quiero que veáis como queda el corte. Y es mejor así, que cuando lo pongo en el trípode, así os lo enseño mucho mejor, ¿vale? Voy a seguir cortando y lo voy a poner en un tupper, para echarle ahora aceite y una poquita de pimienta. Luego, como yo lo guardo, ¿veis? Lo pongo una capa de lomo, le pongo una poquita de pimienta, no mucha porque no le gusta mucho aquí, pero bueno, una poquita. Le echamos aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Y vamos poniendo capas. Otra capa. Bueno, ahora vamos con un salmorejo de espárragos. Y os digo ingredientes. Me ha dicho que pece 80 gramos de aceite, que yo ya lo tengo aquí, los 80 gramos de aceite. Me pide dos huevos, un diente, me pide dos dientes de ajo, pero yo le voy a poner uno. La sal que la tengo aquí, vinagre de manzana y aquí tengo un tarro de garbanzo, digo de garbanzo, de espárragos verdes y uno de espárragos blancos y 50 de miga de pan. Bueno, que yo como no compro pan, pues tengo pan bimbo, que da igual, ¿vale? Empezamos. Nos dice que cuando le quememos la tapa y pecemos los 80 de aceite. Le doy a siguiente. Y ahora me dice, ¿veis? Que pece los 80. Reserva y voy a poner un huevo duro. Dos segundos al cuadro. Y lo reservamos. Ahí. Nos dice que pongamos los dos dientes de ajo, que yo le voy a poner uno, y que pique. Cinco segundos al cinco. Con el huevo no se nota el ajo, pero está ahí. Nos dice ahora que pongamos el tarro de espárragos verde o blanco y el tarro de espárragos, los dos tarros de espárragos. Vamos. Siguiente. Siguiente. Y nos dice que pongamos 20 de vinagre. Ahí. 20 de vinagre. Siguiente. Y nos dice que tapamos. Trituramos ahora los espárragos dos minutos en velocidad cinco. Y eso es tanto que va diciendo que añada el aceite. ¿Veis? Lo voy poniendo aquí. Lo mismo que cuando vamos a hacer una mayoneta. Se me había olvidado de ponerle el pan y el huevo duro. Y lo he puesto ahora y lo he triturado. Me perdonáis, pero es que me han llamado por teléfono y se me ha ido la pieza. Pero que yo en la receta lo pondré perfecto. ¿Vale? Voy a preparar un estufado de patatas con pavo. Y se llama estufado de patatas a lo provenzal con patatas y champiñones. Yo voy a hacer todo el preparado, el caldo con la carne y todo. Lo único que no le voy a poner es la patata. Porque como no lo voy a cocinar hoy, pues lo dejo en un tupper. Para el día que vaya a hacer el estufado, ¿entiendes? Le he hecho nada más que la patata. Y ya la tengo. Porque si pongo ahora la patata, pues va a estar mucho tiempo la patata. Además la tengo que meter en la nevera. Y ya sabéis que la patata en la nevera se pone dura y no está rica como el primer día. Entonces, yo como estoy adelantando comida, la patata no la voy a poner. Y os digo lo que me hace falta. Me hace falta. Ajo, digo ajo puerro y cebolla que tengo aquí. Zanahorias, dos dientes de ajo, una hojita de laurel. Pimiento, tomate natural, que pone de lata, pero yo lo voy a poner natural. Champiñones, allí tengo el pavo, el agua, el vino y un poquito de pimentón, sal y aceite. Empezamos. Nos dice que pongamos 50 de cebolla. 50 de puerro, bien lavadito. La zanahoria. Y los tres dientes de ajo. Ahí la zanahoria y los ajos. El pimiento verde y el tomate, que yo lo pelo. Como habéis visto, yo lo tengo peladito. Y ahora le ponemos 40 gramos de aceite de oliva virgen. Ahí. Retrocemos 6 segundos en velocidad 4. Ha quedado todo bien picadito. Lo bajamos los restos que hayan quedado en las paredes. Y ahora vamos a sofreír. 10 minutos a 120 grados y en velocidad 1. Tenemos el sofrito y ahora lo vamos a triturar. 20 segundos en máxima velocidad. A ver, al 10. No hay pavo. Si tenés hierbas provenzales, le echaré una cucharadita. Yo no tengo. Le voy a poner una poquita de sal. Que te pide las hierbas provenzales y la sal. Una poquita de pimentón. Espérate que lo voy a poner por el otro lado. Un poquito de pimentón. Y los champiñones. Los champiñones, que los tenemos aquí. Lavaditos. Ahí. Siguiente. Un poquito de 50 de vino blanco. Vino blanco aquí. La hoja de laurel. Nos dice que sin poner cubilete, lo pongamos para que evapore el vino un minuto para o más en giro inverso. Que decirá cuchara. Terminado el tiempo y ahora le vamos a poner 350 de agua. Ahí. Ahora me dice que ponga en el recipiente varoma en su posición para poner las patatas. ¿Ves? Y 500 de patatas chascadas. Que eso yo no lo voy a poner. Tapia el varoma para que se vayan haciendo. Y yo lo que voy a hacer es solo el caldo para hacer el estofado. Y el día que vaya a comernos el estofado, pues lo pongo, le echo la patata y ya tengo el estofado hecho. Vamos a poner 25 varomas y el inverso de velocidad de cuchara. Aquí tenemos ya el estofado y ahora lo vamos a echar poquito a poco en un tupper, que es lo que yo os digo, para echarle las patatas. Ya lo tengo todo hecho, solo me faltan las patatas. Lo aparto y continuamos con la segunda receta. Con la siguiente, no la segunda, la siguiente, que ya llevo varias. Siguiente receta. Vamos a hacer un pollo con almendras. Y lleva contramurlos cortados en taquitos de bocados, almendras que lleva 40 gramos, yo he echado un poquito más, pimienta, lleva caramelo líquido, quecho, salsa de soja y aceite. Y allí atrás la sal. Lleva también un poquito de tabasco, pero no tengo y además a mi gente no le gusta. Así es que empezamos. Empezamos poniendo los 60 de aceite. Calentamos el aceite 6 minutos a 120 grados en velocidad 1. Corta el pollo en tiras mientras. Ahora ponemos los contramurlos, 800 de contramurlos. Ahí. Ahí que se mueva. Una poquita de sal. Pimienta. Mezclamos con la espátula un poquito. Ahí. Ahí. Un minuto, 120 grados y velocidad cuchara. El giro inverso. 30 de salsa de soja. Voy a ponerle la tara. Ahí. Ahí. Los 40 de almendras. 60 de quecho. 60 de quecho. Un chorrito de caramelo líquido. Una cucharada de maicena colmada. Lo he mezclado todo. Para 4 minutos a 120 grados. Giro inverso. En velocidad. Una cucharada, cucharada, cucharada. Terminado el tiempo. Mirad que pinta tiene. Pues lo echamos en el tapé. Que es lo que os digo. Porque yo he hecho esto. Esta por toda la semana. Ya tenemos aquí. Nuestro pollo con almendras. Terminado. Bueno. Pues ya he terminado. Lo bueno. Ya os digo siempre. Lo del back cookie. Es que. Va haciendo cosas. Pero puede estar. Haciendo otra en la casa. Porque mientras que las máquinas van cocinando. Tú puedes seguir haciendo. Lo que tú quieras. Entonces. Os voy a enseñar ahora la foto. De todo lo he puesto aquí encima. Para que lo veáis. Y ahora le haré el azotico. ¿Veis? Para que lo tengáis ahí. Mirad. Y en una tarde. Que yo he echado toda la tarde. Pues me habré puesto sobre las 6. O poco así. Pues ya tengo más o menos. La semana medio organizada. Porque es lo que os digo. Hacer un gazpacho. En San Morejo. Eso se tarda nada. Y luego un filete. Una ensalada. Que no tenemos. O si llegas de la calle. Pues tienes. Una cosa a adelantar. Que nada. Que como siempre. Que muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas más gracias por seguirme. Por poner esos bonitos comentarios que me ponéis. Y nada. Que seáis felices. Y cuidaros mucho. Hasta luego.